Con la presencia de figuras de la farándula, una constante que se viene repitiendo hace algunos años, se inauguró el Carnaval de Corrientes y las imágenes reflejan el momento del paso del carro de la revista Gente a lo largo del nuevo corsódromo. Rocío Marengo y Costanza Álvarez, la vedette correntina que trascendió los límites de la provincia, además de Agustina Paredes, ganadora del último Scouting de Caras, muestran sus atributos bien captados por camarógrafos y fotógrafos.